Con el objetivo de mejorar la movilidad de Sabaneta, la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito de este municipio efectuaron algunos cambios viales en zonas específicas. Lo que hicimos fue corregir, eliminar la mayor cantidad de giros a la izquierda durante este tramo entre la calle 60 Sur y la calle 65 Sur sobre la carrera 43 y estimular a los sabaneteños a que usen vías alternas. Varias vías que tenían doble sentido quedaron en un solo sentido, son ellas la calle 60 Sur que hoy está en sentido oriente occidente, la calle 61 Sur quedó en sentido occidente oriente, la calle 42 entre calle 60 Sur y 61 Sur ya está en sentido sur norte, la carrera 43C entre calle 61 Sur y 62 Sur ahora solo es sur norte. En el municipio también se instaló una glorieta en la carrera 43A con calle 65 Sur y separadores virtuales en la calle 60 Sur en la carrera 43A, sin embargo esto ha generado controversia entre los habitantes. Son muy buenos y efectivos para la movilidad, pienso que podemos pensar en una ampliación de las vías como para tener una mejora continua de la movilidad me parece a mí. Les soy sincero que no me parecen porque esa vía que sigue debiera ser doble vía, porque está más enredada la pita, o aquí dirían de haber puesto un semáforo. El secretario de movilidad de Sabaneta aseguró que los cambios viales efectuados ayudarán a reducir la accidentalidad en estas zonas en un 80%. La inversión para su ejecución fue de 15 millones de pesos.